Amigos de la región digital, seguimos en comunicación con ustedes, informándoles a cada momento de la situación que prevalece aquí en nuestro municipio. Una de las gasolineras que está aquí a un lado de Ahorrera, junto a una maquiladora, ya cerró porque se terminó la gasolina. Como pueden ver ustedes, ahorita existe una gran fila de automóviles que van a surtirse en la siguiente gasolinera que está en la río San Pedro, rumbo para la salida a sur, aquí a un lado de Ahorrera. Lógicamente también, pues como comentamos en nuestra nota de hace una hora más o menos, el abastecimiento de la gasolina está interrumpido por el cierre de las casetas de peaje, en donde las pipas, inclusive también tenemos entendido que en algunos puntos de Pemex también tienen en tomada las instalaciones y pues por resultado de todo esto no hay el surtido de la gasolina correspondiente y esto está originando precisamente todo esto que ustedes pueden ver. Ya una de las gasolineras, como les comentamos, ha sido cerrada porque se terminó la gasolina. Ojalá y esto lo tomen en consideración las personas que están organizando todo esto, que están viendo la razón que se tiene para tener una manifestación es válida, sin embargo se está causando pues un agravio mayor a lo que realmente se está buscando. Las autoridades, los negocios, las autoridades estatales, municipales, no tuvieron ninguna injerencia en la toma de decisión del aumento de la gasolina. Por tal razón amigos, pues pedimos a los barzonistas y al grupo de gente que está inconforme, que tiene tomadas las casetas, que consideren y que reconsideren su postura para dejar abierta ya la introducción de la gasolina aquí al estado. Y también de los insumos, hemos estado visitando algunos super en donde ya también hay escasez de carne. Entonces bueno, vayamos siendo maduros como lo pusimos en nuestra nota y vayamos tomando en consideración que más allá de buscar un bien, se está creando un mal aún todavía peor. Seguiremos informando amigos de la región. Buenas noches. Buenas noches.